Brenda Judith Contreras, psicóloga humanista, ha comentado desde su experiencia en consulta a un aumento de casos de mujeres subcalifornianas que padecen síndrome de ovario poliquístico, destacando que muchas de estas mujeres sufren de este síndrome, enfrentando varios desafíos como la depresión, la ansiedad y problemas de autoimagen como consecuencia posibles del SOP. Hay momentos en que tienden a aislarse físicamente, normalmente se les dificulta bajar de peso, dependiendo del tipo de hormona que se agreguen más, por ejemplo, algunas chicas se agregan mucha testosterona y eso hace que les salga mucho vello en el cuerpo y lidian también con esa parte. Son muchas las circunstancias y los cambios que ellas tienen y por lo que ellas tienen que pasar. Creo que el apoyo en terapia es fundamental, pero el apoyo también familiar, es básico. Me sorprende la cantidad de chicas con SOP que hay aquí. Para el tipo de población, te podría decir, te podría mostrar el archivo y te sorprendería la cantidad de personas, de chicas con SOP en La Paz. La psicóloga promueve la formación de un grupo de apoyo familiar, ya que considera que, a pesar del apoyo médico de los ginecólogos, el apoyo familiar es esencial en el proceso de recuperación y bienestar de las pacientes.